Música Tu palabra me da vida, confío en ti señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Viernes de la catorceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo del 16 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como ovejas entre lobos Sean pues precavidos como las serpientes Y sencillos como las palomas Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos Pero cuando los entreguen No se preocupen por lo que van a decir O por la forma de decirlo Porque en ese momento se les inspirará Lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen Sino el espíritu de su padre El que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte Y el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres Y los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa Pero el que persevera hasta el fin se salvará Cuando los persigan en una ciudad Huyan a otra Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer Todas las ciudades de Israel Antes de que venga el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mateo lude a los sufrimientos Y las contradicciones por las que estaban pasando las comunidades Signo que ocurrirá en todo cristiano Comprometido con el Evangelio Conscientes de que serán perseguidos Les recomiendo estas dos cualidades La sagacidad o ser precavidos De las serpientes Para saber desenir la presencia de los lobos Y no provocar inútilmente a los opositores Y la sencillez de las palomas Sin doblez, sin complicaciones Esa comprensión de la persecución Como oportunidad de difundir del mensaje Debe estar acompañado De una confianza inquebrantable en Dios Este le ayudará a superar toda angustia Y todo cálculo humano de defensa Ya que el mismo Dios comunicará a su fuerza Para poder demostrar la injusticia de los adversarios Lo que Jesús les encomienda a sus apóstoles Es un mensaje peligroso Por eso Jesús les habla de los peligros que les amenaza Y es que el proyecto del reino Tal como lo presenta Jesús Es intolerable para los poderosos de este mundo Un proyecto que desmotiva a la gente ante el dinero Y los valores que lleva consigo el afán por el dinero Desencadena la persecución contra los apóstoles Jesús es muy claro en este punto Y dice que la persecución vendrá De las sinagogas Y de los gobernadores y reyes O sea, será persecución religiosa Y persecución civil La de la propia religión Exactamente como le ocurrió al propio Jesús Estas dificultades no serán un obstáculo Sino una significativa oportunidad Para dar testimonio de Él Dice Jesús Cuando los persigan a una ciudad Huyan a otra Lo importante es seguir anunciando A todos el amor de Dios Si estamos convencidos De que la salvación está en Cristo Y en el estilo de vida que nos propone Ya encontraremos el lugar Y el modo de comunicarla a los demás Con prudencia y con sencillez La vida cristiana no siempre es fácil Pero la única vida que proporciona al hombre La verdadera paz Y la alegría interior que no tiene fin Hoy más que nunca Jesús necesita de hombres y mujeres Fieles al Evangelio Que sean capaces de testificar Entre los demás su amor por Él No tengan miedo Él nos ha ofrecido que estará con nosotros Y que en este momento Seremos asistidos por la fuerza Y por el Espíritu Santo Que el Señor los bendiga Lo busca de todo corazón Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones